El pequeño naranja, y esto es separación, separación. ¿Se acuerdan que es un poco menos que el otro? Sí. Queda así, alzado. Amor, en ese cuantos rojos. 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 El cuarteto es normal y el otro es verde, tiene que ser porzosamente intercalado entre uno y otro. No pueden quedar todas las flores porque si no se pierden. Les voy a enseñar otro tejido, en principio pueden quedar todas las flores, nada de verlo. Pero por lo regular, este debe quedar así. Tejido de flor. Tejido de flor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este? ¿Se dan cuenta que el estilo o los del medio es un poco más chico que el otro? No, es del mismo tamaño para que dé una mejor percepción. Tal vez en la cámara se ve mucho mejor la flor. Sí. Hay cuatro cosas que son de vinil a los globos. Lo que son las pinturas. Los globos. Los toros. Y...